Cuando le dijo al ángel, si tú no me bendices, no te vas, bendito sea el Señor, aleluya. Doy gracias a Dios por la oportunidad y luego la sierva que me la concede, repondo al nombre de Evelyn Montero, alabado sea el Señor, casada con un hermoso príncipe que está por ahí atrás, el más bonito de que está aquí, bendito sea el Señor. ¿Por qué es el más bonito? Porque está en mi mundo y es un solo matrimonio, bendito sea el Señor, aleluya. Si usted tiene el suyo bonito, está el más bonito de su mundo porque es su esposo, bendito sea el Señor, aleluya. Y junto a nosotros nos acompañan unos miembros de la iglesia, ellos levantan su mano, pero vamos a adorar al Señor, aleluya. Yo no sé qué armadura de guerra usted trajo, aleluya, en esta noche, pero si usted tiene una armadura de guerra, vamos a provocar que algo suceda en esta noche, aleluya. Vamos a esperar que los músicos se pongan en su posición, aleluya, santo sea el Señor, aleluya, y usted puede adorar, bendito sea el Señor, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso, 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 poderoso. ¡Vamos, Dios! Oh, gloria al Señor. para siempre ¡Gl wichtiger! ¡Los te adoramos! ¡Los te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Señor! ¡Oh, bendecimos tu nombre Jesús! ¡Aleluya! Oh, no a nosotros, Señor, no a nosotros Sino a tu nombre damos toda gloria Sino a tu nombre damos toda honra, toda alabanza, toda exaltación, Señor Y lo hemos trasladado de nuestros hogares esta noche, en este lugar Porque entendemos que hay una necesidad Padre, en esta noche, aleluya Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria al Señor, aleluya Poderoso es nuestro Dios Aleluya, santo, 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 santo Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria Padre, te amo, Señor, aleluya Oh, porque tú eres digno y merecedor de gloria Merecedor de honra, de alabanza y adoración, aleluya Te adoro, Jesús Te adoro, Jesús Te adoro, Jesús, aleluya Usted puede seguir adorando Lo que pasa es que la música tiene un poder demasiado fuerte Bendito sea el Señor, aleluya Y todo lo que se base para Dios se hace en perfecto orden Para que Dios lo reciba Bendito sea el Señor, aleluya Tal vez usted quizá entendería que sonar una batería Que sonar un piano, que sonar una conga es algo sencillo No es sencillo, aleluya Porque había un espíritu inmundo que atormentaba a Saúl Pero dice que cuando David tocaba el alba Los demonios que estaban en Saúl Tenían que irse No era el alba Alabado sea el Señor Era quien estaba tocando el alba Aleluya Y en esta noche hay algo que Dios va a hacer en este lugar Aleluya Padre, que todo lo que respire te adoro en esta noche Aleluya Aleluya La gloria de Jehová descende en el Sinaí Y aquel mojo se temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová descende en el Sinaí Y aquel mojo se temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová descende en el Sinaí La gloria de Jehová descende en el Sinaí En una expectativa de lo que va a suceder Por eso es cuando yo hago estos pelos que están dormiendo en los aires Y son los que se van a manifestar La gloria de Jehová descende en el Sinaí La gloria de Jehová descende en el Sinaí Y aquel mojo se temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová descende en el Sinaí La gloria de Jehová descende en el Sinaí Ay 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 ayay ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayeayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Y aquel monte templaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí. Y aquel monte templaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí. Y aquel monte templaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí. Y aquel, la gloria de Jehová incendio en el Sinaí. ¡Ah! ¡Sobre un libro! ¡Sin saluda por culpa! 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 Camino Recaba más coquilla, van a bajando Abre grato Hagan una cadena en el centro Ay, 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 ay ¿sabes algo? Lo más fuerte es a tu saber y tener visión espiritual Por eso yo enseño a la iglesia que yo no tengo que hablar de ella cuando tú te prendes Yo tengo un culto racional que todos los días tiene que estar prendido Tú estás matando aquí Y por el espíritu como venían ascendiendo a bola de fuego Y estaban cayendo en diferentes lugares Abre, ay, ay, ay Alem, ja Basta, 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 Basta Basta, 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 Basta Ay, ay, dale rock a мо汽 perdón Viva, ay, 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 ay Yo no sé qué autoridad tú tienes Viva, viva pero yo siempre ya me libertó aquí Aleluya 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 Rebaba y soba y ca 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 Gloria gente ¡Que descienda, que descienda, que descienda, que descienda, que descienda, que descienda, que descienda el poder, defienda 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 el poder, Que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder del Espíritu Santo. Que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder. Yo vine como vino Juan el Bautista, porque el que viene tras mi es mayor que yo. Que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder, que descienda el poder. Que descienda el poder, que descienda el poder. Que descienda el poder. ¡Que descienda, que descienda, que descienda el poder! ¡Que descienda el poder, que descienda el poder! el Espíritu Santo que defiende el poder, el Espíritu Santo que defiende el poder, que defiende el poder. Aleluya, santo es el Señor. Prepare su vasija. Y su vasija ponga la boca arriba. Porque a veces nosotros salimos al lugar y a veces quizás no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero el hombre que está conectado en el Espíritu sabe qué significa guerra espiritual. Y como decía el que estaba dirigiendo ahorita, ¿sabe por qué están aconteciendo tantas cosas? Porque hay gente aparentando ser algo que nunca han sido. ¿Y sabe la estrategia que está usando el diablo en estos últimos tiempos? Tomando cuerpo Daniel y poniéndole esta ropa para que hagan perversidades, impiedades para decir que así está la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo que está guardando la santidad tiene que reflejar a Cristo y lo que es de Dios se conoce. Y por más que el diablo se quiera disfrazar de santo, él no puede dar fruto digno de arrepentimiento. Ahora que nos reta a nosotros como hombres y mujeres de Dios permanecer en la unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu hará cesar la gran desofensa porque cuando el Espíritu del Príncipe se salte contra nosotros no podemos dejar nuestro lugar. No se afliga, pueblo de Dios. Porque hace como una semana que Dios me dio una palabra mientras ministraba la palabra y me decía, dile a mi pueblo que pase lo que pase, no me traiciones. Que aunque otras naciones se doblen, que aunque otros se doblen y quieran adoptar costumbres de iglesia, nosotros como pueblo de Dios debemos permanecer en la santidad que es el temor a Jehová. Y el que teme a Dios no practica el pecado porque la simiente que tiene no lo deja pecar. Lo que pasa es que andan unos diablitos por ahí. Putale a la batalla. Lleva a la batalla, diva a suma a la batalla. Tratando de amedrentar la iglesia de Cristo para que muchos de nosotros digamos pues es en vano lo que estamos haciendo. Es en vano lo que estamos predicando. Díganle al que está a su lado, no es en vano lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que el deseado de las naciones se aproxima a la tierra y él mismo dará a revelar cuáles son los que son de él y cuáles son los que están camuflajeados. Por eso la Biblia dice y mucho que se parecen a nosotros, caminan como nosotros, tal vez hablen como nosotros, pero no pueden dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es lo que está recibiendo? ¡Uf! ¡Qué bacata ufa! ¡Qué bacata! Atesora la palabra y reciba los mensajes estos últimos tiempos en el espíritu. Porque si no los recibimos en el espíritu, nosotros mismos claudicaremos diciendo, ¿Será verdad que Dios que está hablando? ¡Uf! Por eso no vamos a bajar la guardia. Los hijos de Dios no pueden retroceder. Tal vez no tenga mucha fuerza para seguir orando. Tal vez se sienta amedrentado. Tal vez por la actitud de la que estamos viendo en las redes. No queremos ni siquiera salir en las calles. ¡Ay, la bacata! ¡Uh! ¡Humana canta! Yo recuerdo que Dios habló mi espíritu en una ocasión y me dijo, no quiero que te vuelvas en las redes. ¡Ay, ay, ay! Porque voy a hacer cosas grandes contigo. No quiero que te padecas a otros que engrandecidos puedan revelar contra mí. Mantente predicando la verdad aunque no a todos les guste el mensaje que Dios ponga en tu boca. Y el mensaje es el siguiente. Guardado los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son locos, papá. No falles, no peches. ¡Tiembla! ¡Utta! 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 Pero no, peches, nos están llamando extremistas, pastora. Nos están llamando religiosos. ¡Utta! ¿Y qué es lo que se creen ellos? Ellos son los que tienen más Dios. No tenemos más Dios, lo que pasa es que un Dios se nos reveló cuando éramos miles. Ese fue el mismo Dios que se metió donde nosotros no encontrábamos. ¿Y el que ha agradecido debe agradecer a Dios por lo que ha hecho con nosotros? ¡Mire qué hermosas se ven esas damas ahí y esas jóvenes! Lo que pasa es que en medio de la guerra nosotros hemos aprendido algo. Que la guerra no puede evaporecer la esencia de la evidencia de un Cristo que debe de rellenarse por fuera. Y eso es lo que tuvo al diablo para toda la guerra. Que con tanta guerra el diablo se levanta por aquí. El diablo no ataca por allí. Pero nosotros decimos lo que están fundamentados sobre las rocas son inconmovibles. No se van a mover porque su socorro, mi socorro, viene de Jehová. Mi socorro, viene de Jehová y a su nombre. Al nombre de Cristo, la persona que continúa.